Bailando, cumbia rengue, cumbia rengue, moviendo el rico ator de elote. ¿A quién le gusta ese ator, bichén? ¿Cómo es? ¿A quién le gusta el ator de elote? A mí no. ¿No te gusta? Es que hasta sienta el ator de elote, ¿verdad? No, mi mami desde el día quiso el ator de elote en la casa. No te gusta el ator de elote. No te gusta el ator de elote. ¿A quién le gusta? ¿A qué le gusta? A mí me encanta. El ator de elote. ¿Y a mí? Elote de elote. ¿Elote? Mire, mi mami salió estafada ahora, mire. ¿Por qué, bicho? Mire. Estafaron a tu mamá. Mire, le dijo, mire, le dijo a un niño, va a ganar ator, le dijo. Ajá. Es elote, va a ganar elote. Y mi mami le dijo, yo vi que le dijo dos cuadras, mami, que está encargándole y yo, bicho. Y como mi mami andaba algo con los demonios encima, o sea. Se había enojado. Ajá, se había enojado. Y yo no le quise preguntar, porque me podía salir brava. Ajá. Entonces, mire, el ratito, para eso de mediodía. El choco, decía, mire, los bichitos. Otra vuelta el choco. Y iban con un poquito de así que, este, las dos coras. ¿Dos coras de choco? Así es lo que dan normalmente en un bus a coras. A coras. ¿Qué? Y le dice mami, y estas son las dos coras, le dice mami a la, a la, a la, a la niña. Sí, le dijo, bien poquito, ¿verdad?, le dice la niña. Y le dice al niño, es que ahorita todo está caro, usted le dijo. Ajá. Y lo chistoso, lo chistoso de todo es que mi mami lo sacó un fumo. Ajá. Déjate. El sorbete. Ajá. Ella pasa que, no, es que eso es barato, mira, eso no lleva azúcar. Nada, eso solo se pone el maíz a remojar y eso. Pero si es que aquí la bolsita, mira. Ay, no, pues sigue la bajón. No la pone la legiva carga, ¿no? Vaya, imagínate, y en los pueblos venden así, ¿verdad?, dos coras el platillo en huascalitos de morro. Ahí te le echan frijoles, le ponen alhuaste. Ajá. Y chile, ¿sí? Es que ese es el chuco, ¿sí? Le echan frijoles y después dejan frijoles negros. Ajá. Y después, vaya, lo echan allí, es que es rico, a mí me encanta. Y después le echan allí el alhuaste, pero va en agua el alhuaste, cocido en agua así, le echan las cucharaditas ahí. Y ya uno lo revuelve. No hombre, eso queda delicioso. Sí. Igual, miren, este, ella misma había hecho, porque hace nuega, los que les me da, creo que le hemos hecho. De verdad. Mira, ya hace unos nuegos, a acorralo también. A acorralo también. A acorralo. Pero por no se vaya haciendo, porque, vaya, así como ustedes vieron, va. Nosotros, que ya es pasado, como les hicimos aquí, los tortillas. Mira, ellas sí son grandes diablos, miren, pero gruesos, gruesos. A la hora de partir, por dentro están crudos. Tan crudos. Porque no se cuecen bien, muy gruesos. Y los grandes, o sea, ni la forma. Es que, mira, para un negocio, bueno, aunque no sea negocio, me voy a hacer algo así de cocina, verdad, no hombre, sí. Si uno no le pone una dedicación así, no hombre, las cosas no salen bien. Másicamente para un negocio tiene que ser lo más, lo más, como dicen, cuidadoso que uno tiene que tener para mantener una clientela. Y si no, vaya, imagínate, así, así como se empachó esmeralda, así puede empachar mucho. Y es que le van a comprar. Como hizo mi mami ahora, primera y última vez que le encontró esto. Ay no, pobrecita de la bajada. Vamos a ver que hay diferentes formas de estafa. Cabal. Y mira como es el cimenester de ponerle algo a uno, así de agarra. Como es, a veces que le tiene que poner algo ahí para, para quitarle. Pero no, ahí uno solo, uno solo cae ahí. Si, la verdad que sí. Si, no, no. Ya sí he tenido la panza con mi mami, lo comentó. ¿De qué tiene? Van a decir que como que es chingolo, eh. No es que no trazamos... Y como van a dar ustedes con la panza solo, solo sumida, miren. Es que estábamos así, estamos haciendo. ¿Estábamos así? Es que la estábamos haciendo como que así, de lado. Como entusiasmante. Como que si hay un bebé aquí adentro, eh. De abajo me la agarro. Miren. Yo, yo no sé. Bueno. Ya no sé, pero. Se ha fijado así que. No estoy al sol. Ah, sí. No estoy al sol. No estoy al sol. Bueno. Vamos a moverte la pucha. Dime qué ha pasado, qué ha pasado, pues sí, pues sí, fíjense que dicen personas, no, yo tengo, que me toca sumir la panza para ver y tomar una foto, y miren, sí, todo modo, no, ya somos barrigoncitas, para empezar nosotros somos gorditas, en el caso mío yo soy gordita, soy barriguana, no me van a pensar que porque estoy embarazada, no, nada que ver, es pura gordura, ¿verdad? Y yo sé que eso no solo a una, nos pasa, ¿verdad? que somos así panzoncitas y todo eso, pero como dicen ahí, pues caben bien, ¿verdad? Mucha, mucha coca, mucha coca, si la coca es que lo inflama bastante a uno, eso es, práctica la esmeralda, no logras ver bien, vos, bien, bueno, sí, porque si echas ese coca en otra botella, ¿verdad? Así como me pasó con mi botella, el día que, el día que nosotros vinimos a, a, solo nosotros, que no vino usted, que compramos coca y nos sobró bastante porque no tomamos mucha, Entonces, cuando yo llegué a la casa, de ustedes, William me echó coca en, en otra botella, para que, o sea, que quedara aquí la mitad, yo llevarme la mitad también, Ajá, pero ya casi me explotaba esa botella, por coca y me explotaba. O sea, escójelo en las botellas de ellas, pues después ahí se va, le viene la coca. Quizás porque ya tienen, son envases adecuados, ¿verdad? Adecuados para la coca. Pienso yo, no sé. Bueno, no, no sé, ahí es verdad, como si el envase ya es adecuado, ni donde vienen las quiebras huesos. Yo siempre he querido, sí, saber como dicen, va, de meter algo, ¿verdad? Un hueso de algún animal, dicen. Ah. De meterlo en la coca, a ver si es verdad. A ver, ¿cuántos días? Ajá, que al día siguiente, dicen que al día siguiente amanece podrido el hueso. Ajá, sí, es sencillo. Fíjate. Es como dicen que pongas a hervir la coca, ¿verdad? Ah, sí. A hervirla también. Ajá, a ver si. Vaya, yo, yo hice, bueno, Leonelle hice una, una prueba así, ¿verdad? Con un poquito de coca, dicen, ¿verdad? Con aquella moneda que iba a llegar a $1, para eso. Estaba bien negra, yo ya la había chullado con ceniza, con arena, y nada, no le salía, no se le lograba echar de ver que era $1 o qué. Leonelle me dice bien, yo creo que es $1, y dicen que le echó el poquito de coca, ¿verdad? Y lo dejo allí. Y al siguiente día que yo voy viendo, bien, bien bonita. Bien chelita. Bien chelita, ya chaga de ver como quiera esos vasos nuevos. Un vaso para tomar fotos. Si nos va a cheliar. Nos va a cheliar. Nos va a cheliar, eh. Nos va a cheliar, llame. Ay, Dios. Nos va a cheliar los ojos, pero con el cambio ya. No va. No, fíjense que todo eso a uno le encanta, como dicen, a uno le fascina porque a quién no se le antoja un vaso de soda, ¿verdad? Pero últimamente yo creo que a muchas personas nos está haciendo daño y nos prohíben. Y si tomamos es porque somos burros, porque en el caso mío, yo no puedo tomar. Ustedes no toman mucho. Ustedes no toman eso casi. Fíjate que me gustan. A mayormente para la presión, que es lo que más. Ahí, entonces, y yo estoy sabedora, que me hace daño, pero miren pues como dicen, una que sepa las cosas. Ahí está ahí. De burro. Bueno. Bueno, entonces aquí nos andamos, como dicen, aquí tarde de chisme con las chicas. Chimmosa nos volvió hoy. Estamos chismeando un rato. No, estamos acá, ¿verdad? Como dicen, divirtiéndonos. Yo sé de que cada video que nosotros les llevamos, pues a ustedes les divierte, ¿verdad? Dicen, no, pues a mí me diviertan los videos, sea donde los hagan, si las en casita o fuera de casa. Pues al igual, acá estamos. Yo admiro mucho ahí el amigo Antonio, que dice, ¿verdad? No importa donde grabé estos videos, dice, a mí me encantan y yo siempre los voy a apoyar. Y es un seguidor, ¿verdad? Que están todos los canales apoyándonos ahí. Sí. Así es de que agradecerles a todos esos fieles seguidores, ¿verdad? Si de acá, pues como dicen, no conocen ahí de los otros jornales de la chica, ¿verdad? Allí pueden ir a buscar pues Aventuras con Esmeralda, Aventuras y más. Claudia le está llevando videos, Carolina Hernández al igual, llevándole videos personales, ¿verdad? Y a ustedes, pero yo sé que la mayoría ya sabe ahí. Pero si usted quiere ver videos personales de las chicas, pues allá están también. Allí pueden apoyarlas. Y tampoco vamos a decirles que no nos apoyan acá. Necesitamos ahí del apoyo de todos ustedes. No nos trajimos ni un cuete. No, cuete no. A mí no le gustan los cuetes. Bueno, entonces ya casi. Vamos a despedir este video, esperando les guste. Miren que estas pichas quedaron con ganas de seguir bailando. Es que ni bailamos. No, es que a ustedes siempre bailábamos. Antes poníamos ahí una chica. Aunque los bichos solo bailando, ¿qué está? No, ni les gusta a ellas acá. Ja, ja, ja. Qué bárbara esta pichada. Esta se ha quedado con ritmo. Ja, ja, ja. Bueno, entonces así nos vamos a ir despidiendo. Y nos vamos a ver en un próximo video. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Y será hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!